Este ejercicio, aunque te parezca increíble, te va a ayudar a mejorar la flexibilidad de la cadena posterior, es decir, de los músculos que están detrás de tu cuerpo. Tenemos que imaginar que estamos sentadas contra una pared. Al tomar el aire vamos a apoyar espalda y brazos en esa pared imaginaria y al soltar el aire por la boca vamos a bajar y llevar los dedos de los pies hacia adentro. Todo el tiempo tienen que estar las piernas rectas. En el ejercicio número 2 vamos a mantener la posición estática y solo vamos a mover los tobillos, punta hacia adentro y punta hacia afuera. En el ejercicio número 3, un poquito más difícil, vamos a extender hasta donde podamos y flexionar las piernas sin perder la posición de esos hombros. Y por último, en el ejercicio 4, abrimos y cerramos las piernas sin caernos.